Mira lo que pone aquí, Ani. ¿Sabes que los perezosos duermen entre 15 y 20 horas al día? Me encantísísimas los perezosos, Ona. ¿Sabes lo que pone mi ordenador? Que solo van al aseo una vez a la semana. ¿Cómo? ¿Solo hacen pipí y popó una vez a la semana? Lo que oyes, increíble. Ani, Ona, ¿qué hacéis? Estamos aprendiendo cosas sobre los perezosos, mami. ¿En serio? No me lo puedo creer. Mirad lo que os traigo. Este perezoso de peluche gigante. Mirad qué bonito que es. Y lleva una estrellita en la patita. Y este otro perezoso chiquitín. Mirad qué mono que es, por favor. Qué bien lo vais a pasar jugando, ¿no? Gracias, me hiciste chiquitísimas, mamá. Qué bonitos que son. Vamos, Ona, vamos a jugar. Corre, corre, corre. Qué nerviosa que se pone. Gracias, mamá, gracias. Os encantan los perezosos. Hay estrellitas que tengo un montón de cosas más de Ani y Ona. De perezosos. A ver, yo creo que las guardé aquí en el armario. Aquí, a ver, los vestiditos. Vamos a ver, tienen que estar por aquí. Tienen que estar por aquí. Aquí, aquí, aquí. Mirad, mirad, mirad. Bueno, vamos a ir sacando. Veréis qué sorpresas se llevan. Porque les voy a preparar una mochilita. Todo con cositas de perezosos. Bueno, esto es. Mirad, por favor, qué cosa más bonita. Con el pantalón a juego. Yo recuerdo, este conjunto tenía un peluche a juego, sí. A ver si lo guardé aquí. Donde están todos sus peluches. Aquí están. Mirad qué perezosos. De color rosa, por favor. Ay, por favor. Les va a encantar. Mirad qué mochila, por favor, qué bonita. Con un súper perezoso. Tiene corazoncitos. Bueno, además es bastante grande. Así que nos van a caber un montón de cosas. Tiene aquí en el lateral un bolsillo extra. Que esto siempre viene bien. Y me encanta la cremallera, mirad. En forma de corazón. Bueno, pues lo vamos a abrir. Y vamos a ir metiendo todas las cositas de perezosos de Ani y Ona. Bueno, pues lo primero, mirad este body. La verdad es que a veces cuando duermen, se destapan de la parte de aquí, de la espalda. Y la verdad es que pueden agarrar frío. Así que lo más cómodo para eso son estos bodys. Que van así abrochaditos aquí abajo. Y están fresquitas porque tienen las piernas y los bracitos al aire. Pero no pasan frío por la noche. Bueno, mirad el perezoso, por favor. Qué bonito. Hay en una ramita con sus florecitas. Y todo esto así con colorcitos que pegan, que van a juego. Así que, a ver, este es un body. Lo vamos a doblar. Y lo guardamos en la mochilita del perezoso. Y aquí tengo el otro body. Lo doblo también. Y ahora vamos a ver qué conjuntito más mono. ¡Ay! Mirad qué camisetita. Y es que los pantalones, es que me encantan. Mirad los pantalones, por favor. Mirad qué bonito. Súper colorido, ¿no? Primaveral. En la época en la que estamos. La verdad es que van a ir súper, súper guapas. Bueno, lo voy a ir doblando todo y lo que voy a hacer es ir preparando más cositas porque se tienen que ir a casa de la abuelita. Y en casa de la abuelita necesitan, pues, de todo. La verdad es que allí se lo pasan siempre muy bien y hacen un montón de actividades. Tengo que comprarlos siempre todo por dos, claro. A Nia van normalmente casi siempre igual vestidas y me toca comprarlo todo dos veces. Bueno, pues ahí están los dos bodys, los dos conjuntitos. Pues, vale, aquí voy a meter la mochilita de Ani y la mochilita de Ona. Sus colonias favoritas, las que llevan sus nombres. Ani con un castillo mágico y Ona con un unicornio. Les encantan, ¿eh? Les encantan todo el día poniéndose colonias. Bueno, ¿qué más me falta? A ver, pues sus vestiditos favoritos que, como veis, van a juego con las colonias. Mirad, yo no sé si os habéis dado cuenta de esto. ¿Veis el castillito de Ani? ¿Eh? Con el vestidito de Ani. Es el mismo castillito del vestidito. Y la colonia de Ona. Mirad, con el vestidito, ¿veis? El unicornio. Es que estas niñas siempre todo a juego, ¿eh? Todo a juego. Bueno, pues este amor tan grande que tienen por los perezosos empezó con un trabajo del colegio que le envió su profesora. Y la verdad es que quedaron encantadas. Les puso un documental en clase, en la pantalla. Y la verdad es que les gustaron muchísimo, muchísimo. Bueno, voy a meter la colonia y me falta estos otros dos vestiditos que son también unos de los que más les gustan. Yo no sé. Yo creo que también son sus favoritos, aunque creo que los de los unicornios un poquito más. Pero bueno, no estoy segura, ¿eh? Porque van cambiando. Hay veces que me dicen el que pone nuestro nombre así liso o el que está el castillo y el unicornio. Y lo que voy a hacer ahora es ponerles esta ropita. ¡Ani! Hola, venid, que ya tengo la mochila preparada. Voy a vestiros. Hola, mami, ya estamos aquí. Uy, pero si, pero si es un perezoso. No, soy yo. ¡Qué bien lo estamos pasando, papá! Bueno, pues os tengo que vestir, que nos tenemos que ir ya a casa de la abuelita. Pero no os imagináis los conjuntitos que os tengo preparados. ¡Os van a encantar! ¡Mirad! ¡Tachán! Y el pantaloncito. ¡Tachán! Y lo mejor de todo es que lleva este peluche a juego, que es un súper perezoso de color rosa. Y yo no había visto antes ninguno de color rosa, ¿verdad? ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Qué cosa más preciosa! Y encima, porque estoy sentada, ¿eh? ¡Que si no, me daría un patatú! ¡Ay, mami! ¡Qué bonito, por favor! ¡Qué bonito! ¡Estoy tan nerviosa! ¡Estoy nerviosa! ¡Te vas a ahogar! ¡Te vas a ahogar! ¿Por qué no te entra el aire? ¡Nerviosa y sí, 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 sí va! Bueno, pues para que se os pasen ya los nervios, os voy a vestir y nos vamos enseguida a casa de la abuelita, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Madre mía! ¡Pero qué guapas! ¡Os falta el mejor! ¡El detallito final! ¡Los peluchitos! ¡Toma una tu perezoso! ¡Y toma ni cariño el tuyo! ¡Oye, poneros de pie! ¡Que os quiero ver bien todo el modelito! ¡Hacemos un pase de modelos! ¡Eso, eso! ¡Un pase de modelos! ¡Pero qué guapas, por favor! Bueno, pues vamos a cerrar la mochila ¡Y nos vamos a casa de la abuelita! ¡Ale, vamos, 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 vamos! ¡Estrellitas! ¡Súperfans! ¡Tenemos vídeos nuevos todas las semanas! ¡Sí! ¡No os desperdáis! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!